Amigos, amigas, os dejo con un videíto de última hora de Info Influencer. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, mi gente? No sé si recordáis que el otro día estuvimos reaccionando a unas palabras de Leonardo y bueno, daba a entender que, bueno, una cosa es que a él no le gusta el regional o no cante el regional, no digo que no le guste, pero bueno, que iba a su rollo, que no sentía como que era su cuñado y esto ya nos llamó la atención y os lo dije. No me gusta ser amarillista, pero oye, que díganos mi cuñado, no sé, que no lo conozco, no sé, en fin, ¿cuánto tiempo hace que no he hablado con mi hermana? Le decía a Emiliano y era como, guau, o sea, y le decía, ¿no? El periodista, muy sorprendido, ya como persona, ya no como por cotilleo, le decía, pero tú eres el hermano mayor, ¿no? Lo lógico, como diciéndole, lo lógico es que te preocupes por tu hermana, con quién estás, qué tal estás y él, no, no, pero como diciéndolo, yo voy, estoy muy enfocado en lo mío, no sé si recordáis, ¿no? Aquella entrevista que vimos a pie de calle y digo yo, bueno, pues ya está, el chico será así de rarete, lógico que no lo inviten a la boda, parece ser que no estuvo en la boda, no estuvo invitado, vamos a ver la información, pero no solamente no estuvo él, hay varios familiares que en teoría para mí son cercanos y que no estuvieran invitados, vamos a ver quiénes son. Pepe Aguilar compartiera fotos de la boda de Ángela y Cristiano Dal, el hijo mayor de Pepe, Emiliano, dejó entrever que no fue invitado a la fiesta después de dejar un comentario en la publicación. Fue el propio Emiliano quien habría evidenciado que su familia no lo enteró de la boda realizada en la hacienda San Gabriel de las Palmas. El cantante de 32 años escribió la contracción de la frase Gracias por invitarme, GPI, utilizada para puntualizar molestia cuando no se es requerido para un plan. Ante este comentario, usuarios en Instagram expresaron su inconformidad por este actuar, aseverando que Pepe es un padre presente y responsable solo con sus dos hijos menores. La relación entre el cantante de Por Mujeres Como Tú y su primogénito se conflictuó, luego de que el joven fuera detenido por las autoridades estadounidenses en 2017 por estar involucrado en el presunto delito de tráfico de personas. Ángela y Nodal se casaron en una ceremonia civil en la que la lista de invitados e invitadas no fue de más de 45 personas. Es lo que digo, 45 personas con el tal Yomari, que no sé qué tan cercano es con Ángela Aguilar y Mara Anthony con la novia o mujer. Evidentemente a mí me faltan seguramente incluso gente muy cercana al plan abuelo, los que tengan, ¿no? No sé si Cristian tiene algún abuelo vivo, unos padres todavía son muy jóvenes, me imagino que sí, que quizás tenga algún abuelo o abuela viva. Tíos, primos, me falta mucha gente, ¿no? Que es íntimo, sí, íntimo, pero ¿cómo no vas a invitar a tu hermano y a tus primos, no? Y es que parece ser que no solo Emilian faltó a la boda, sino que también Majo Aguilar, la prima de Ángela Aguilar, también con algún que otro pretexto, pero tampoco ha ido a la boda, ¿no? Entonces, a ver, lo del hermano que no lo invite, mira, te puede caer mejor o peor, pero es tu hermano, ¿cómo no lo vas a invitar? Tu hermano tiene que ir a una boda. A no ser que tú digas, mira, me ha hecho muchísimo feo, para mí es irreconciliable, es una mala persona conmigo, pero si no ha sido el caso de verdad, yo no lo entiendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver el tema de Majo Aguilar. A la boda, pero ella encontró el pretexto perfecto. La boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal dejó en evidencia quiénes son sus verdaderos amigos, pues con el pretexto de ser un evento muy exclusivo, al que solo asistieron los más cercanos, dejaron fuera a su prima Majo Aguilar, quien para evitar cualquier tipo de cuestionamiento explicó que no asistió porque tenía que cantar el himno nacional en un importante evento deportivo. Obviamente esta situación no pasó. Claro, es que esto, a ver, lo del pretexto por parte de uno y por parte de la otra, es que a los dos les conviene inventarse cualquier excusa. Majo Aguilar queda como rechazada si no va y no le interesa esto. Bueno, esta nota es del borlote, ¿vale? Por si queréis seguirla. Y por parte de Ángela Aguilar, o sea, que se haya filtrado la lista de boda en la cual no está ni su familia directa. Hombre, ¿qué quiere que os diga? Un caso desapercibida y generó diversas especulaciones en los medios de comunicación y entre sus seguidores, especialmente porque desde hace algún tiempo existen rumores sobre la mala relación que tienen Ángela y Majo, quien al parecer siempre ha sido el patito feo de la familia Aguilar, pues ni siquiera la invitan a sus conciertos. Pese a sus constantes escándalos, no podemos negar que al inicio de su carrera Ángela Aguilar logró destacarse por su talento y popularidad, la cual se vio muy afectada cuando años más tarde su prima Majo decidió lanzarse como cantante, situación que enfureció a la hija de Pepe, quien de la noche a la mañana cortó todo tipo de relación con la hija. Pero vamos a ver, yo no entiendo. Vale, por el apellido quizás quiera tener el empuje y dice, bueno, yo también me hago cantante. Pero, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ella, que me imagino, también es nieta de Flor Silvestre, por qué ella no puede cantar? Que le va a quitar cuota, le va a quitar... Cada uno tiene su público, ¿no? Una ranchera galáctica. Pero en lugar de quedarse callada y ser el centro de las burlas por no ser invitada a la polémica boda, Majo aclaró públicamente que no asistió porque tenía una muy buena oportunidad profesional, por lo que su decisión de cantar en un evento deportivo fue el pretexto perfecto que le permitió esquivar la controversia familiar. Así que mientras Ángela le juraba amor eterno a Cristian, Majo estaba interpretando el himno nacional en la liga de fútbol soccer MLS All Star en los Estados Unidos, lo cual además la posicionará como una de las cantantes más cotizadas del momento. Le dio el pretexto perfecto para alejarse de la controversia y no asistir a la boda de su prima. Para nadie es un secreto que la relación entre Ángela y Majo siempre ha estado en el ojo público, ya que los rumores... Ay, mira, ya una prima, ya una prima, si no te llevas bien con ella, yo ya lo puedo llegar a entender, ¿no? No, hasta aquí de acuerdo, pero lo del hermano, ostras, es un poco insostenible para mí, ¿eh? ...de rivalidad no son nuevos. Y esta boda solo avivó más las llamas. A pesar de las negociaciones de ambas, los fans y la prensa continúan especulando sobre una supuesta enemistad, pues las constantes comparaciones entre ellas han alimentado las historias de conflictos y celos en la dinastía Aguilar. Cabe mencionar que durante los premios Lo Nuestro de 2023, Majo y Ángela coincidieron y se mostraron cordiales ante las cámaras, aunque muchos interpretaron su interacción como tensa. Además de que en redes sociales, los seguidores de Majo... Qué pena, ¿no? Dos primas ahí prácticamente con la misma edad y que se lleven tan mal, las dos que hacen lo mismo, que podrían coincidir y cantar juntas y no sé, evidentemente se nos escapa algo, se llevan mal por algo. Dudo mucho que se lleven mal porque, ah, pirimas, ¿has empezado a cantar o quieres cantar? Ea, pues me sienta mal, que cante. No, no sé. A menudo la defienden, criticando a Ángela y señalando favoritismo dentro de la familia Aguilar. Aunque Majo también pertenece a la dinastía Aguilar, la joven ha tenido que trabajar arduamente para hacerse un hombre, pues si bien tiene reconocimiento internacional, no es tan amplio como el de Ángela, pero a pesar de esto se ha ganado el cariño del público mexicano gracias a su estilo auténtico y su respeto por sus raíces musicales, además de que su talento y dedicación han sido comparados con los de su abuela, Flor Silvestre. Es relevante mencionar que Pepe Aguilar ha sido acusado de fomentar favoritismos dentro de la dinastía, lo que ha afectado la dinámica familiar y la percepción pública de Majo. A ver, pero yo esto lo entiendo, ¿no? Evidentemente yo siempre voy a tratar mejor a mis hijos que a sobrinos o gente más externa, ¿no? Pero es que yo creo que eso se entiende, ¿no? Y sobre todo si es mi negocio. Y aparte por amor, por mis hijos, es que es sin querer. A ver, ahí me vais a perdonar, pero ahí lo entiendo, ¿no? A Pepe Aguilar, no me voy a poner en plan falso, hay que vergue. No, a ver, no es que haya tratado mal a Majo, sino que entiendo que a mis hijos que no les falte de nada, ¿no? Eso es lo primero, que es lógico, ¿no? A pesar de esto, la joven cantante ha mantenido una postura digna y profesional, enfocándose en su carrera musical sin entrar en controversias, pues su habilidad para manejar la presión mediática ha sido notable, mostrando madurez y profesionalismo. Nuevamente, Ángel Aguilar ha dado muestras de su actitud arrogante y altanera, pues además de minimizar el talento de su propia prima, no pudo disimular ni un poco y hasta la dejó fuera de su gran moda, dejando en evidencia que la intérprete de la llorona ni siquiera es capaz de llevarse bien con su propia familia. No, no, desde luego, pero lo del hermano me ha dejado, pues mira, la prima la puedo entender, ¿eh? A ver, al final, aquí en España igual, aquí en España... Pero un hermano, pues mira, una prima, pues tú dices, bueno, yo no me llevo con mi prima, todo el mundo lo sabemos, esto es lo que hay, lo sabe la abuela, lo sabe el tito, lo sabe... Sigue y invito por a dedo, ¿no? Digamos. Pero lo del hermano, que a ver, que sepamos si empezan a llevar, va, o normal, ¿no? Que había un distanciamiento los últimos años, pues porque a lo mejor el hermano siempre se ha sentido un poco más rechazado porque ni siquiera, lo decía el otro día, ¿no? Ni siquiera Pepe Aguilar sabía que él quería ser rapero ni nada de eso. O sea, es algo como que le ha venido ahora de repente, ¿no? En fin, que escribe desde los 12 años, pues hijo, pues te ha más comunicación con tu padre. Tu padre me imagino que quería escucharte como a ella, ¿no? Como a Ángela, en fin. Lo dejamos por aquí, no sé qué os ha parecido. Que no lo haya invitado a la boda, Leonardo, a su hermano y a su primo Majo. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.